Más poderoso, soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me lo guío ¡Suscríbete al mismo maestro! ¡Date los micrófonos! Olégar y manía, olé, olé, cariño Que sin condiciones, yo entreguí mi amor Si me gusta, güey, la agarrada más Llevo mi alma a vivir en esa baritina Podía ser serán, tomando licor Uy, marioncito, que lo sigo tan bonito Y lo amo a pedirle la misma donación ¡Eso que Dios es! Y al bienvenido, yo deseo a Dios ¡Cómo se escuchan, yo sé todos! ¡Otra vez, marionista! ¡Otra vez, marionista! ¡Fiesta que me llega hasta el corazón! ¡Otra vez, marionista! ¡Otra vez, marionista! ¡Otra vez, marionista! y no sé si no es este granísimo el conocido ¿La seguimos? ¿Ya se cansaron? ¡Escuchen el aplauso, lo dijero! ¿Qué olvido haces? ¡Pero no me atendería! De mí te has olvidado y mientras tanto odio de seguir esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres conmigo por eso aún estoy en la misma ciudad y con la misma gente para que tu alma volver me encuentres nada extraño y serás como el rey y nunca más dejarnos que probablemente es morir y que no me encuentres nada se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverás que todo nunca me quisiste se me olvidaba que que solo Dios te dice que solo Dios te dice que solo Dios te dice